¡Excelente! Voy a hacer este vídeo o enfocar este vídeo como experiencias comprando en tiendas, hoy os voy a decir una tienda donde he reservado un producto, donde reservé la edición coleccionista de Xenoblade Chronicles y al igual que yo se comieron los mocos mucha gente. Creo que no la he recibido absolutamente nadie. Y no sé cómo andarán, pero quiero contar un poco la historia para, en mi opinión personal, yo no voy a volver a comprar en esa tienda. Si hay alguien que quiere comprar o reservar o lo que quiera, es libre. Pero yo no voy a volver a comprar en esa tienda. Y creo que todos los que han reservado esta edición tampoco van a volver a comprar en esa tienda. Pero gracias a los suscriptores, tengo la edición coleccionista de Xenoblade Chronicles. Bien, antes de empezar, vamos a dar las gracias a David Terreu, pero sobre todo a su novia Cori, porque sin ellos no podría haber conseguido esta edición. Que, por cierto, me la han dejado tal cual. Les costó la especulación, nada. Además, se ha preocupado muchísimo, ha estado muy pendiente. Así que, un fuerte abrazo para los dos. Me encantaría, chicos, que todos les dierais si hay amor en el chat y decirles que más gente así, por favor. Más gente que nos ayudemos, que nos gusten los videojuegos. Que hagamos cosas los unos por los otros. Que si hay una cosa que no te interesa, que no os preocupes con ella, ¿no? Es un ejemplo. Yo los pongo como ejemplos a David Terreu y sobre todo a Cori, que era su edición. Así que, mil gracias. Y aquí tenéis al Cuco para lo que necesitéis, ya lo sabéis. Bien. Salió la edición en game. Y se ve que esta sí que dio tiempo a reservarla, pero estaba en un directo de Animal Crossing y no conseguí reservar la edición de Xenoblade Chronicles en game. No pude reservarla. Además, yo me reservé la normal por si acaso luego hacían el cambio. Nada. No pude conseguir esta edición. Que, por cierto, antes de seguir con esto, se están volviendo a vender. O sea, ayer vi que había stock en Amazon, que hay gente que la ha devuelto. Y en game he visto stock. O sea, hay algunas que se han devuelto. Imagino que sean de especuladores, etcétera. Así que si estéis un poco atentos a canales de ofertas en juegos y cosas de esas, las encontraréis. Bien. Yo, pues, decepcionado. Esperaba Amazon, etcétera. Y bueno, pues, salió lo de costomóvil. Y Fran Saga me dijo, y Dan, mira, han salido unidades sin costomóvil. Y la reservé. Te hacían pagarla. Es que esa es otra. Reservas la edición y te hacen pagarla. Y dices, coño, pues la vas a tener seguro. Y una polla. Y una polla, no la tienes. Te hacían pagarla. ¿Vale? Y luego salió la de Amazon y la reservé también. Pero luego pensé, pero si ya la tengo pagada en costomóvil, ¿no? ¿Para qué la voy a reservar en Amazon? Y cancelé la de Amazon. Caso error mío. Caso error mío. El caso. Como os vengo contando. Un desastre. Llegó el día de salida y ni un correo, nada. Al pasar los otros días, me decían que mi edición me iba a llegar entre el martes y el jueves de la semana siguiente. ¿Os digo a vosotros? A mí no. Le ha pasado a mi primo, le ha pasado a Fran, le ha pasado a mucha gente. Y tras dos semanas dándote largas, pues bueno, pues cancelé el pedido. Eso sí, se portaron muy bien. Me devolveron el dinero íntegramente al pasar un día, dos días. Eso no hubo problema. Pero para qué pones reservas de ediciones y luego no las vas a tener, ¿no? Es un poco lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, fue mi primera compra en esa web. Y, joder, la verdad es que me ve un chasco bastante grande. No sé, me gustaba la web, tenía buenos precios y tal. Y según me han contado, no sé si es de verdad, es que vende al por mayor. O sea, que vende las ediciones que le sobran a otras tiendas o no sé qué rollo. El caso es que si quieres comprar algo ahí, te tienes que esperar. Lo que me hizo gracia es que yo reservé la edición y el dinero me lo cogieron, ¿sabes? El dinero lo cogemos y luego ya cuando eso te lo cancelamos. No sé ni si será buena o mala tienda. No vengo a criticar eso. Pero lo que es cierto es que seriedad hay poca. Si de verdad no vas a tener ediciones o crees que no vas a tener ediciones, no habrás reservas ahí a tope. Porque al final esos pámparo y hambre para mañana van a hablar mal de ti y te van a reclamar el dinero. Mejor no las pongas y terminas antes. Yo creo que a lo mejor era un poco de estrategia, ¿no? Atraían a la gente con la edición y ya pues si se compran otra cosa, pues oye, bienvenida, bienvenida era. Pero bueno, por fin, la buena noticia es que tengo la edición coleccionista, la edición definitiva de Xenoblade Chronicles. Y no quiero deciros que yo soy un super fan de Xenoblade Chronicles, pero es una saga que me gusta. Es una saga que me gusta. Y me parece una edición bastante chula. Me parece una edición bastante guay que incluye la banda sonora en digital, que te incluye la caja metálica, que te incluye un libro de arte y que te incluye un discaco de vinilo. Yo hubiera cambiado a lo mejor alguna cosa por una figura, pero bueno, no pasa nada. En la línea, muy en la línea de la otra edición coleccionista del otro Xenoblade, ¿vale? De Nintendo Switch. Es un puto juegazo, es una maravilla. Os animo a todos a que pilléis este juego, pero básicamente y llanamente yo quería contaros cómo ha sido mi experiencia con esa página web. Y bueno, cada uno podéis hacer lo que queráis. Yo no quiero aquí armar hate, ni deciros que compréis en tal sitio o no compréis en tal sitio. Cada uno es mayorcico. Pero yo he contado lo que a mí me ha pasado. Ni más, ni menos. Me ha pasado esto en esta web. Vosotros veis, a lo mejor otras cosas no pasan. Entonces es cierto que con las ediciones coleccionistas, lo mejor, lo que no falla nunca, aunque es difícil, es game. Game es caro y todo lo que queráis y tal, pero si te reservas una edición coleccionista ahí, muy difícil es que te la cancelen, ¿eh? Es muy difícil. Y por supuesto, Amazon. Amazon también es muy bueno para reservar ediciones coleccionistas. Pero creo que el mejor de todos es Carrefour. Carrefour, tú la reservas por la web, la pagas. Realmente en Carrefour hay precios bastante guays. Tú lo pagas, tío, y ya está. Y te llega. La verdad es que la edición coleccionista, el de Last of Us 2, me llegó sin problema, tíos. Me llegó sin problema. Muy buen precio, me ha tendido muy bien. La verdad es que está bastante guay. Así que nada, pues aquí mi opinión acerca de la web. Os he contado un poco la historia. Ya sé que llevo dos vídeos seguidos contando historias. Pero bueno, era un poco que os quería contar para que lo supierais y tal. Me encantaría que me dijerais en la caja de comentarios qué pasó con vuestras ediciones. Si de verdad os pasó lo mismo o no. Y nada más, la abriré tranquilamente, relajado. Seguramente habéis visto 100.000 unboxings. Yo la voy a abrir tranquilamente, relajado. La voy a disfrutar. Voy a escuchar el disco de vinilo. Bah, una maravilla. Y nada más, chicos. Un abrazo muy fuerte. Recordad dar like, comentar, suscribiros si no lo estáis. Vamos a tener pronto vídeos muy guays. Y la Nintendo 64, esa Super Pro, vendrá pronto. Tranquilos. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que haga falta, chicos. Un abrazo. Nos vemos. Adiós.